hola a todos aquí dieron estamos en roma total world remaster obviamente y bueno vamos a continuar con nuestra campaña que bueno como podéis ver llevamos 33 enclaves controlados o por regiones como dice aquí y nos debería daríamos control 17 más para ganar así que hacemos protectorados que podríamos intentar hacer algo con hispania y con escritia para convertirlos en nuestro territorio oa ver qué vamos a hacer joder está complicado vale vamos a bajar es vamos a irnos a claro es que aquí no puedo claro que no tenemos para hablar con ellos entonces es un poco complicado tenemos algún filósofo a lo de esto a ver necesito un diplomático señor vete a hablar con los hispanos va a tardar un huevo y medio pero bueno a ver tenemos alguno más no solo tengo ese y este sí vale pues este lo podemos mandar al otro lado necesitamos también protectorados hasta que no liberemos esta ciudad vamos a la orden señor vamos ya está complicado A la vez. ¡Suscríbete! Vale, vamos allá. Lo primero, ¿cuántos lánceros tenemos? Tenemos muchos hoplitas, pero bueno. Tenemos que usarlos lo mejor que podamos. Y... Vamos a empezar, si se van a salir. ¡Unidades a la carrera! ¡A la carrera! ¡Unidades formación original! ¡Cabañería! ¡Venga, moveos! Llevan carros, que estos caen fácil, pero... Caballería de la milicia... ¡A la carrera! ¿Dónde van estos? ¡Vamos! 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 ¡Unidades! ¡Cabañería! ¡Unidades! ¡Unidades! que formación más mala que formación más mala que formación en falange unidades a paso ligero ahora se están moviendo a esto me cago en la leche a ver como pongo esto porque ahora no tenemos una mierda pero bueno hay lo que hay unidades a paso ligero es que no me da para todo el ejército unidades a paso ligero unidades adelante a la vez que no me da para todo el ejército y no me da para todo el ejército y no me da para todo el ejército Vale, están ahí tirando proyectiles Qué problema, como están en modo hostigamiento Están todo el rato moviéndose Vale, estos están huyendo Bueno, esto estaba previsto que pasara Tampoco pasa nada Tampoco pasa nada Unidades, unidades, proyectiles, atacad rápido Oblitas Venga, moveos Destruidlos Ilírios Al ataque General, a brisa Rápido Unidades, proyectiles, atacad rápido Atoque rápido Mercenarios Ilírios Aquellos están aguantando todavía Unidades pesados Unidades pesado Milínios Al ataque ¡Vámonos! ¡Ac Кстати! ¡ ¡Destruidlo! ¡Destruidlo! Cargan de frente contra las lanzas, que son idiotas, ¿eh? ¡Alabados sean los dioses! Hemos matado al general enemigo y el miedo se apodera del corazón de sus hombres. ¡Unidades! ¡Capaz o ligero! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡A la carga! ¡Nos están atacando! ¡Muerte! ¡Unidades! ¡Centiles! ¡Atacad rápido! ¡Y lirios! ¡Muerte! ¡Ataque enemigo! ¡Venga, que ganamos! ¡Venga, que ganamos! ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! ¡Ataque enemigo! ¡Muerte! ¡Ven! ¡Unidades! 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 ¡A paso ligero! ¡Unidades! ¡Venga, amo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por allá! lo ha dado sean los dioses para que el logro también palizote un saludo Ya podemos mandar al diplomático. Tendríamos que reforzar esto, la verdad. Claro, claro, que ha sido un palizote. Que pesados los de punto también. Vale, tenemos esta gente aquí. La verdad no sé por qué no se deciden atacarme. Tienen las ventajas ellas. La verdad. Vale. Vamos a reinstruir ahí también cositas. A vuestras órdenes. Me escucharán. ¿Señor? Veré lo que puedo hacer. Vale. Dinerito gratis. Es que como no vayamos en barco, tío. Vale. Tenemos a esta gente aquí dando por saco. Polemo. Y va a decir pomelo, ¿sabes? La gente tiene una carita de malitos. ¿Dónde vas con esa cara, hijo mío? Encima es el heredero del rey ¿Sabes qué no es? Uf, os va a caber rapidito, la verdad Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí y en el siguiente episodio le damos cera a este tío Así que nada, el like favorito si os ha gustado y suscribíos si no lo habéis hecho ya hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós